1.500 kilos de alimentos en la segunda recogida llevada a cabo este fin de semana en Pontareas. A estos 1.500 hay que sumar los otros 5.000 que ya se recaudaron el pasado 16 de noviembre en el Alcampo de Coya, en Vigo. Una vez más, los vecinos de Pontareas demostraron su solidaridad, aportando su kilo de productos básicos no perecederos. Desde las 9 de la mañana y hasta las 9 y media de la noche, miles de personas pasaron por los puntos de recogida situados en el Eroski Center de Pontareas. Algunas de ellas aportaron carros llenos. Voluntarios de Afan Vigo, Caritas Meira, Sosdo Miño y Centro de Reparto de Pontareas se encargaron de recoger y organizar los kilos, apoyados siempre por miembros del equipo de Vía Televisión y Vía Radio. La siguiente cita solidaria dentro de esta campaña por una Navidad digna para todos, organizada por el grupo Vía RTV, será el próximo sábado en el Hotel Pazo Los Escudos, a las 9 y media de la noche. Os esperamos.